En 3, 2, 1, tiempo Pilar yo de filo y rap para fila, no de chico Estricto, demasiado chico para hacerme rico Pero decidí hacerme rico de mí Última Ser pobre, hermano Con los ojos color cobre Pero aprendí a ser fuerte por más que no sea un hombre Estoy creciendo desde siempre Pero al final sos pobre Yo con los ojos rojos corto un noble O corté un drugón a punto de ser hombre Yo no quiero ser el mismo Porque el ritmo me dijo cuándo y dónde Y yo lo encontré en un porqué O en un porqué que se fue En un no responder de esa perra que se me fue Pero un hombre, oh, porque quiso ser más que él Oh, ¿qué fue? Yo no sé qué fui ni qué fue De mí ante el rey que no lo quise ni ver Porque la nobleza negra domina este juego Y yo soy un peón negro a punto de enloquecer No sé ni qué ser, solo sé que soy bueno y qué Si al final el remedio es tu respuesta Y vos no tenés pregunta en dónde está ella Y yo no tengo un porqué porque no sé qué responder Cambio Con tantos movimientos, sigilo, mi amigo del ruido Me encuentro en un silencio místico Charlie Misterio te lo da pa' que lo mastique Ansiedad cuando te apliqué Lo que te doy es para recibir, no oír Cerrá los ojos y sentí lo que di Como Kennedy, yo no lo vi Toco el cielo y la palmera viene a mí Nadie entiende lo que hablo Así que se queden todos callados Me chupa la pija todo este ambiente de mierda Facturando todo ficticio Analizo mi vicio y mi misión La canalizo, me acaricio El plexo solar cuando el sol me da un inicio La fomento como yo quiero No hay decisión La palmera va hacia vos para darte sombra Pero se esconde como la mugre en la alfombra Hermano, cuando llega la oscuridad Es que alguna sombra con noche no hay na Si yo te aplico Se agarran tu mente Yo tengo mis tornillos A mí me dicen demente Es el mismo de siempre No se me va la tuerca Con mi mente estoy jugando a abrir más puertas Me chupa la pija cuando habla Si no saben de nada no me innovan Ok Yo tengo una escoba y no tengo el palo Pero barro la basura Porque ya estoy harto No hablo el mismo ¿Cómo le explico? Sigo el vinilo Desde que soy chico La cámara para allá Vos tenés que mirar allá Porque al frente no hay fotografías más Tiempo ¡Aplausos para la vida! ¡Vos tenés que irnos! 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 No me dan pelea Si la mayor guerra Es por inmigración De pobres a otras tierras La mente me dice Que te alerta A todo lo que viene Cuando venga tormenta Y no busco darte pelea Ni siquiera te miro Y te vapulea Al mirar Las estrellas Están tratando de plasmar Un astro más Yo un monstruo menos Egoico Rostro lo parto Cosito más Yo siento más Sé mi cuerpo dominar Hasta ser alguien más Sin un ritual Yo sé que si no vendes tu alma No sos nadie Por eso mis compadres Se venden por cash Puedo diferenciar Entre peones Blanco o dinero Todos somos peones Y yo soy Malcom Hermano X marcada en el cuello Tatuado hermano Yo me crezco No sos Malcom Si sos el mal Me destaco Tengo mis virtudes De hace rato El corazón Ya ni lo capto Entré una captura Donde sentimientos Plasmo Si sentimientos Plasmo Rompo los platos Me vuelvo insensato Mi única virtud Es el tacto Si si Por olvido Para este encanto El diablo me habló Pero no me encándilo No te encándilo Mi única virtud Es el canto Por eso yo hablo Porque mi palabra Es mi virtud De niño Y yo no soy Un chamaco Para ser el mismo De hace años Me explico Te explico Te gusta mostrar Tu llanto Y tu canto Pero te lo saca El hombre blanco Hermano Sabes que decir Ante el banco Parado en el banco Te pegan los tres palos Me hablan del blanco Con colores La mejor piel Se encuentra con sabores Yo como un hombre Cumplo mis honores Si me viene del blanco Armo más terrores Si te sentí importante Medos Natural naturaleza Te enferma la mente ¿Quién sos vos Para esconderte? ¿Quién sos vos Para mostrarte? ¿Quién sos vos Para aflamar tu mente Y abstraerte a este arte? Yo soy un inconsciente Igual yo también Igual vos también Yo soy un demente Por mi ser Porque mi psiqui Me vio crecer De niño yo me vi Ante un falso parecer Y fui un padecer De lo que no quise ser Una vez más César Pero Mienten siempre Dicen que es demente Un demente consciente No me digas que sí Si sabés que vos mienten Ya fue Somos todos demente Tiempo 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 Un aplauso Para la vuelta Penúltima De cuartos Jurado A la cuenta Tres Dos Uno Réplica ¿Cómo es la réplica? Tres Dos Uno Tiempo Hermano Soy pulso a los ancestros Vos con la de Milán Yo con 92 puertos A mi espalda Estoy cargando tanto Hermano Tu cuerpo ha muerto Al río Estoy tirando dardos ciegos Estás tirando dardos ciegos Yo también Tengo un par de muertos Me encajo un santo Y no los veo Por un par de tiempo Por eso me acuerdo Del momento Las vidas son recuerdos Los plasmo en un recreo Tengo muertos Plasmando su Inocencia Buscando su esencia La vida de una persona Que está mostrando Su apariencia Pero no se suelta Mi imagen te espanta Y te encanta Como una flor muerta Si no se suelta Dale tiempo Y lo verás En el más allá Tienes que ganar Medallas Para saber Te valorar Yo simplemente Con el tiempo Logro Logro Que vos no alcanzás No alcanzás Pero a mi me lastima ¿Cómo te va a quedar Llego por llorar Si las lágrimas Son cristalinas? Podés ver más El mundo es más allá Y no desplasmas Tu rack Es una mierda Piba Es una mierda Piba A mi Lágrimas no son cristalinas Mis lágrimas no son por una piba Tampoco por una mina Mis lágrimas son de oro A ver si te encandilan Si tus lágrimas no te encandilan Si son vacías Mis lágrimas son una Gratitud a mi sonrisa Así no me voy deprisa Mi cielo te haganicia Se grisácea Con mis pupilas Cuando te ven A sacar Uno tiene gratis Tú y otro malo trato Ok ¿Cómo me explico Que este rap Lo saco? De un mundo Donde hay distintos Pacos Y todos quieren llegar A lo más alto Tiempo 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 Un aplauso para la réplica Un lado A la cuenta del 3 2 1 ¿Qué pasa en Cali son yami? Vamos para la Applauso para la ¿Qué pasa en Cali son yami?